En una fría noche de Navidad, Ebenezer Scrooge, un anciano avaro y egoísta, recibe la visita de su difunto socio Jacob Marley, condenado a arrastrar pesadas cadenas por toda la eternidad. Marley advierte a Scrooge sobre el destino que le espera si no cambia su forma de vivir. A lo largo de la noche, tres fantasmas visitan a Scrooge. El fantasma de las Navidades pasadas le muestra momentos felices de su juventud, y le recuerda la alegría perdida. El fantasma de las Navidades presentes lo lleva a vivencias actuales, mostrándole la necesidad a su alrededor, incluyendo a la familia de su empleado, Bob Cratchit. Finalmente, el fantasma de las Navidades futuras le revela su propia muerte ignorada y sin ser llorado. Scrooge se horroriza al ver la falta de afecto y simpatía hacia su memoria. Al despertar en la mañana de Navidad, Scrooge siente una transformación en su corazón. Lleno de gratitud y buenos propósitos, se convierte en un hombre generoso, amable y considerado, compartiendo su riqueza y disfrutando de la verdadera esencia de la Navidad.